Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iban puro llorar Juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Pocorrococó Paloma Pocorrococó No lloré Las piedras jamás Paloma Iban a sonreír De amor Ay, me gusta mucho cuando llega esa Pocorrococó Paloma Pocorrococó Epa, qué lindo Qué lindo vibrato No llores Las piedras jamás Paloma Paloma Que van a sonreír Que van a sonreír Paloma Paloma Ya no le llores Paloma 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 ¡Qué descarga! Dios mío, qué manera Estef, es... Barbela estaba cantándola también No, es hermoso escucharte cantar Tienes un vibrato precioso Pero además de tenerlo natural, lo sabes controlar Es increíble, yo hago un ejercicio, lo hice ahorita con el público Porque a pesar de estar nosotros, creo que el mejor termómetro que uno tiene es el público Así es Y yo me tomé el trabajo ahorita de mirar caras Y veía a personas mirándote con una sonrisa así de... ¿Sí me entiendes? De la emoción que se despierta cuando uno ve a alguien cantando lindo Tu camino está claro Tú tienes clara tu forma de interpretar Tienes un color que donde tú lo sepas aprovechar, mi amor, vas a ser la reina Eso sí te lo aseguro Muchas gracias, Mariel Muchas gracias, Barbela Yo necesito verte más Quiero ver qué más haces con tus interpretaciones Porque la resiliencia te ha dado esa capacidad de reposar en la vida De disfrutarte cada segundo sin adelantarte Y yo quiero aprender eso Gracias Muchas gracias, mentores ¡Usted flows! ¡Bella! ¡Gracias!